hola de nuevo es un vídeo rápido gracias al compañero es el ter tenemos una nueva aplicación parche para android auto como veis tenemos dos versiones la 4 y la 5 con las condiciones de que debemos tener root descargamos el parche y las aplicaciones que queremos tener en android auto en mi caso a mi error la que voy a instalar abro y configuro la aplicación como los vídeos anteriores ok ahora voy a instalar cats screen abro le otorgo los permisos y en los tres puntos de la barra superior pulso para otorgar los permisos root ok a continuación voy a instalar la aplicación del compañero excelter apenotipe ya digo que hay dos versiones la 4 0 4 y 0 5 probáis primero una y si no os funciona a continuación la siguiente pulso los tres botones y añado la lista de apps como veis aquí aparecen las apps disponibles pero sólo voy a marcar las que quiero ver en android auto a mirror y cards screen pulso patch y solicita el permiso root se realiza el proceso y nos indica que reiniciemos el teléfono le doy a ok y reinicio si voy a la aplicación de root en este caso super su vemos que tengo los permisos en apenotipe y en cards screen a continuación en el coche al pulsar en el botón de la derecha de android auto me aparecen las dos aplicaciones y si pulso en a mirror como en los vídeos anteriores debemos otorgar el principio el permiso root y a continuación los permisos el teléfono 1 y 2 si no nos aparece la pantalla en la posición horizontal salimos otra vez al menú de aplicaciones y volvemos a entrar a miro y ya nos aparece correctamente funciona bien el táctil y podemos acceder a los enlaces directos ok ya lo he probado en otros vídeos vamos a ver cómo funciona cards screen aquí tengo poca señal y es posible que no pueda reproducir vídeos de youtube pero si podemos ver algún vídeo de la memoria interna, como veis prefiero probar un vídeo de la memoria interna, volaré al botón de la derecha en la parte superior y selecciono la memoria interna del teléfono y en mi caso en la carpeta Movies voy a reproducir algún archivo y Como podéis ver funciona muy bien y podemos ajustar el tamaño de la imagen a nuestra pantalla como veis en la parte de la derecha. Darle de nuevo las gracias al compañero SLTER por hacer esta aplicación que hace más sencilla ejecutar el parche para los que no tienen un pc o no les funcionaba el parche del vídeo anterior podéis probar este que parece funcionar bastante bien. Ok, os dejo con Per Jam y hasta un próximo vídeo. Un saludo.